un carro y afortunadamente a los 16 años más o menos logré comprar un bochito pues viejito porque tuve que trabajar desde muy niño y logré comprarme un bocho muy 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 me gustaban mucho las actividades del campo y me siguen gustando nunca por la cabeza me pasó ser un presidente de un organismo como el de Canaco que es un organismo muy importante pero me ha gustado mucho ayudar a mis